La 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 Uso mi mente pa' volar Lo demás no va a importar El camino ya sabrá lo que depare Pa' mi uso mi mente pa' volar Lo demás no va a importar El camino ya sabrá lo que depare Pa' mi El destino no está escrito Me mantengo ileso Aterriza si llanto de corto presupuesto No le pongo el pretexto Lo que quiero lo consigo Fallo en el intento Es que no puedo entender Como la gente ve Y no quiere saber Lo que realmente no intentes venderme Gato poliébre, man No haré realmente lo que tú esperabas hacer Y por mi parte en el cielo estaré El mundo no es plano Y por curioso lo sé Ya sé que nada es simple Pero de lo simple empecé No peino game, baby Y eso sí que lo sé De trabajo y con trance Tatué mi piel Y aquí me voy Escupiendo realidad otra vez Y no descansaré Hasta que el mundo esté bajo mis pies Sé que es difícil de entender Cuando piensas que todo es beber Fumar, hacer dinero y coger Y eso está bien a quien No le gusta esa vida, man Y es correcto Solo cuando has de merecer La rutina es un vaivén Y los pensamientos están de detener Aferra hasta tu sueño Y no los dejes perecer La estupía no está lejos Pendejo Es difícil darse cuenta Que nada es tan complejo Uso mi mente pa' volar Lo demás no va a importar El camino ya sabrá Lo que depare pa' mí Otra vez estoy aquí parado En el mismo camino libre Pero encerrado Con un hermano lejos Pero su recuerdo ha estado Aprendo de tropiezos Que no me han superado Y de lo que he ganado Nada me ha hecho falta Si no al contrario Aunque no comparta plata Soy feliz con lo logrado Y no me basta hasta cumplir Lo anhelado Me mantendré vigente Hasta que nadie esté a mi lado Fuck interesado Only family En mí confiaron Doy gracias por lo que enseñaron Y pa' bien me encaminaron De pie Si me tratan de ver mal parado Porque de mi suerte Soy un afortunado Y ya saben Yo voy por encima Encuentro la clave Pa' salir de mi rutina Enfrento las cosas Cuando más lo quería Vuelvo a comenzar Como todos los días Y ya saben Yo voy por encima Encuentro la clave Pa' salir de mi rutina Enfrento las cosas Cuando más lo quería Vuelvo a comenzar Como todos los días Uso mi mente pa' volar Lo demás no va a importar El camino ya sabrá Lo que depare pa' mí Ya sabrá lo que depare pa' mí Muy rico son black En la que es 2018 Estamos en el área In the area Niggao Niggao No No No